Música Buenas y bienvenidos a todos a esta Escuela de Oración, primera del año 2024 y la número 111 desde que comenzamos de la mano de nuestro arzobispo esta Escuela Diocesana de Oración en la que muchos son los santos que vamos conociendo, mucho nos ayudó el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica en su portado de la oración y también ahora con los testigos de la misericordia. Hoy Juan XXIII, San Juan XXIII, nace el 25 de noviembre de 1881 en Sotoilmonte cerca de Vérgano, Italia, descendiente de una familia campesina profundamente católica, humilde y a la vez muy numerosa. Es el cuarto de los 14 hijos de Giovanni Battista Roncalli y Mariana Giulia Mazzola. El 1892 ingresa en el Seminario de Bérgamo, recibió la tonsura dos años más tarde y durante 1896 es admitido a la Orden Franciscana Seglar. En septiembre de 1900 se traslada a Roma para continuar la formación sacerdotal en el pontificio seminario romano que tiene que interrumpir entre 1901 a 1902 por el servicio militar. El 13 de junio de 1903 se doctoró en teología. En el año 1904 es ordenado sacerdote. Regresa a su ciudad natal como secretario del obispo y se hace profesor de historia eclesiástica en el seminario diocesano. Durante la Primera Guerra Mundial fue sargento médico y más tarde capellán. En el año 1921 colaboró en la reorganización de la Sociedad para la Propagación de la Fe y en 1925 viajó a Bulgaria como representante del Papa. Trabajó como delegado apostólico en Turquía y en Grecia. Durante la Segunda Guerra Mundial ayudó mucho en el rescate de judíos de Hungría y en 1944 fue elegido diplomático de enuncio papal en Francia. Cardenal y patriarca arzobispo de Venecia en 1953. Falleció Pío XII el 28 de octubre de 1958. Fue elegido papa cuando contaba 77 años. Sus mayores éxitos fueron la convocatoria del Concilio Vaticano II con el objetivo de llevar a cabo la renovación de la vida religiosa católica gracias a la modernización o el ayornamiento de la enseñanza, la disciplina y la organización de la Iglesia. Así como alentar la unificación de los cristianos, extender el ecumenismo eclesiástico y posibilitar el acercamiento a otras creencias. Sus escasas intervenciones en el Concilio apoyaron el movimiento por el cambio al que la mayoría de los delegados era favorable. Escribió siete encíclicas, entre ellas Máted Magistra, donde enfatiza la dignidad individual como base de las instituciones sociales, la famosa Paz de Dinteri, que exhortó a la cooperación internacional por la paz y la justicia y al compromiso de la Iglesia a interesarse por los problemas de toda la humanidad. En 1960 se crea el Secretariado para la Promoción de Unidad de los Cristianos con contactos con la Iglesia Ortodoxa, con líderes protestantes, con el Consejo Mundial de las Iglesias y por su fomento del diálogo con los judíos. Entre sus obras destaca un estudio de cinco volúmenes sobre San Carlos Borromeo. Sus diarios, publicados con el título Diario de un alma y cartas a su familia, exponen la profunda sencillez y humildad de su vida espiritual. Juan XXIII fallece el 3 de junio de 1963 en el Vaticano. Los beatos, San Juan Pablo II y San Juan XXIII, fueron inscritos en el Libro de los Santos. El Papa Francisco presidió la ceremonia de la canonización de dos de sus predecesores. El Papa proclamó santos a sus dos grandes predecesores del siglo XX, que desde ese momento se llaman San Juan Pablo II y San Juan XXIII. Juan XXIII, eran las 10.15 de la mañana del Domingo de la Divina Misericordia, del 27 de abril de 2014. Juan XXIII, como ha dicho don Francisco, fue un Papa muy amado por los fieles, muy queridos por los líderes de la época, y por eso se ganó el cariño y el cariñoso apelativo del Papa bueno. Si tuviéramos como que definir tres palabras, cómo era la oración de Juan XXIII, el Papa bueno, cómo se le conocía, pues yo creo que no es fácil, ¿no? Los que hemos leído Diario de un alma, que es distinto a Historia de un alma que escribió Teresita de Lisier, aunque va por esa misma línea de un diario donde también va contando Juan XXIII su propia experiencia, en Diario de un alma hay como muchos resortes de cómo oraba, cómo era la oración de Juan XXIII. Claro, podíamos decir que la oración del Papa bueno, pues es muy parecida o que tiene todos los fundamentos de la oración cristiana, es una oración bíblica, profundamente enraizada en la Escritura, es una oración también que bebe de la liturgia, era un enamorado del breviario, de la liturgia de las horas de aquellos momentos, es un hombre también que promueve mucho toda la reforma litúrgica, fue realmente en esos momentos para la Iglesia, su vida y su vocación fue una auténtica bocanada de esperanza, pero después de un poco ir viendo y meditando, ¿cuál sería, cómo oraba Juan XXIII, el Papa bueno, este hombre, el Papa que convoca al Concilio Vaticano II, el Papa también que realmente se piensa que va a ser un Papa de transición, que como ella era mayor iba a tener como muy poquito recorrido su pontificado y de pronto se mete en planteamientos que le hacen un hombre realmente clave en todo el papado del siglo XX. Yo me atrevo a hacer este esquema, si os parece, ¿no? Primero, era una oración de profeta de esperanza. Él tiene esa frase famosa que no quería convertirse en un profeta de calamidades, sino en un profeta de esperanza, ¿no? Entonces, esto sería como la primera clave de este hombre, ¿no? No se sitúa en un momento complicado y difícil, que se podía haber situado, habiendo dicho, mira, pues aquí estamos, todos son realidades muy oscuras, está el mundo muy reguetemal, esto no tiene solución, había momentos políticos y sociales complicadísimos, había unos momentos... ¿Cómo oraba Juan XXIII? Pues como un profeta de esperanza. Él no quiso ser profeta de calamidades, como dice, cuando incluso va a convocar el Concilio Vaticano II, que ha sido una de las grandes realidades más ricas de toda la historia de la Iglesia y una de las... de lo más maravilloso que ha existido en toda la... en toda la historia de la Iglesia, es este gran Concilio Vaticano II, que ha hecho tantísimo bien a la Iglesia, ¿no? Y que seguimos viviendo prácticamente de sus enseñanzas. Por tanto, esto sería como lo primero, ¿no? Era un profeta de esperanza. Mira, hemos repetido nuestra Escuela Diocesana de Oración miles de veces que precisamente lo que... la característica de la vida de oración es que nos hace vivir con esperanza. La oración es la respiración de la esperanza. Lo decían muchos santos, ¿no? Juan XXIII se pone en esa misma clave, ¿no? Es un hombre que orando transmite esperanza al mundo, ¿no? vive todo como con una experiencia preciosa de sencillez y de humildad, ¿no? Se cuentan anécdotas muy graciosas suyas, ¿no? Por ejemplo, que un niño le escribió una vez y le dijo, querido Papa, estoy muy preocupado porque no sé si cuando sea mayor quiero ser o Papa como tú o quiero ser policía. ¿Tú qué crees que debo de ser? Y el Papa le contestó con mucha gracia, hijo mío, querido amigo, querido Pedrito, tú lo que tienes que ser es policía porque Papa puede llegar cualquiera. He llegado yo, tu amigo Juan XXIII, ¿no? Era un hombre de una entrañable sencillez y humildad, ¿no? Es decir, era una persona que vivía con esa esperanza en todas las personas. Es también muy característico cuando le mandan a Turquía, hay una especie como de presencia de la iglesia, allí en Turquía le nombraron el amigo del pueblo turco, y eso que la mayoría eran musulmanes, ¿no? Pero se dedicó a visitar los lugares, a tener esa cercanía a los lugares más humildes, más pobres, se pateó Turquía, ya digo que se le nombró, allí cuando vas todavía a Turquía tiene muchas imágenes suyas, y hay también algunos monumentos a Juan XXIII, el amigo del pueblo turco, ¿no? Y él cuando le mandan allí, es curioso, porque escribe en su diario, hoy me han enviado a este lugar, me ha dicho el Papa que vaya provisionalmente, voy a ir provisionalmente, y está 13 años provisional, dice él con mucha gracia, 12 o 13 años provisionalmente en Turquía, ¿no? Pues él va allá, es enviado, es un profeta de esperanza, y ¿qué descubre en su vida de oración? Pues que allí donde Dios te siembra, pues tienes que florecer, y eso es lo que hace, florece allí, no hace ningún problema, va en obediencia a la Iglesia, al Papa, él un hombre que tenía aparentemente, como luego va a demostrar, muchísima, muchísima futuro, un hombre que llega a ser a lo más grande que se puede llegar en la Iglesia, pero que empieza por cargos sencillos, pero sobre todo que su profunda vida de oración, cuando uno lee el diario de su alma, está plagada de confianza, hace todos los ejercicios, por ejemplo, espirituales, todos los años hace sus ejercicios espirituales, como debemos hacerlo todos los sacerdotes y todos los cristianos, debemos hacer todos los años unos días de ejercicios espirituales, pues hace sus ejercicios espirituales y dice, cada año cuando termino los ejercicios espirituales me propongo, ¿ves? Allí se ve que es un profeta de esperanza, y digo, bueno, pues yo este año no me voy a hacer propósitos, porque cada vez que hago propósitos en los ejercicios espirituales, me doy cuenta de que para qué hago los propósitos si luego nunca los cumplo. Cuando después de cada año, cada equis tiempo o cada tiempo reviso los compromisos que he hecho en los ejercicios, descubro, descubro que no los cumplo. Y dice él con mucha sabiduría, ¿ves? No, es bueno cuando termino los ejercicios espirituales comprometerme algo, porque quien se compromete a vivir algo, vive algo, vive algunas realidades, que no se compromete a vivir nada, no vive nada. Por eso me comprometo a vivir, por eso es precioso esta realidad tan hermosa de su vida. Yo creo que en ese sentido podemos decir que la figura colosal de Juan XXIII, la primera característica de este hombre es que es un profeta de esperanza, y brota su esperanza de su profunda unión con Cristo. Y brota su confianza y su esperanza de que todos los días dedica rato o tiempo a orar y a estar con el Señor. Prepara la Eucaristía, la liturgia de las horas, el breviario que él rezaba con tantísimo afecto y cariño, sus retiros, sus ratos de oración, todo lo que tiene que vivir lo vive bajo el tamiz de la oración, porque podía decir, bueno, ¿y qué cuenta tiene mi vida espiritual, mi vida de oración, con que me manden a Turquía ahora a sacar las castañas del fuego a la Santa Sede que estaba teniendo allí sus dificultades y sus problemas en aquellos lugares tan difíciles para la convivencia de la Iglesia? Pues allí estuvo él. Y dice, pues voy a ir provisional, me ha dicho que vaya un tiempo provisional, me van a mandar 13 o 14 años, pues allí estoy sirviendo a la Iglesia donde Dios me manda. Bueno, profeta, profeta de esperanza. Mirad, esta es la primera característica. A mucha oración, mucha esperanza. A poca oración, poca esperanza. A escasa vida de oración, escasa esperanza. Segundo, ¿cómo oraba entonces Juan XXIII? Profeta de esperanza, santo ya. Un hombre, además, que era de una especie como de ver todo lo positivo de la vida, ¿no? Por eso abrió a la Iglesia en unos momentos que era importantísimo, pero las abrió, sobre todo, fundamentalmente fiada de la fuerza del Espíritu Santo, fiada de la acción de Dios en nosotros, fiado de que… Y lo hacía porque era un hombre de oración, era un hombre que oraba y oraba mucho. Esto todavía se puede ver en Diario de un Alma, que os aconsejo, que lo leáis, que escribió sobre los escritos de Juan XXIII y que lo publicó no hace mucho tiempo, hizo una edición nueva, La Vaz. Pues, leedlo, meditarlo, ¿no? Segundo, fijaros, quizás por lo que a mí me toque también, era un hombre del corazón de Jesús. Curiosamente, ¿no? Él tiene, vive de esa consagración al corazón de Jesús que hace, ¿no? La oración de Juan XXIII era una oración encorazonada, podemos decir, una oración para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo, los sentimientos de su corazón. No era una oración sin corazón, no era una oración sin vida, no era una oración en la cual él ponía un esquema, así como podíamos decir, frío. No, 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 era una oración de la ternura de Jesús con él, una oración de corazón. Por eso yo, cuando he leído Historia de un Alma, mejor dicho, Diario de un Alma, que es lo que escribe él, que va reflejando en todo su profunda devoción al corazón de Jesús. ¿Dónde él aprendió a orar al corazón de Jesús? De su familia, Roncalli, y de su pueblo, de su párroco. Lo aprendió allí, en la sencillez de su madre, en la sencillez de todo, ¿no? Es decir, ahí aprendemos, ¿no? Os he contado algunas veces lo que contaba aquel obispo colombiano, ¿no? Cómo aprendió él a amar al corazón de Jesús, la devoción al corazón de Jesús. Y él cuenta, este obispo colombiano, cuenta con mucha gracia de que cuando él era pequeño era un trasto, un trasto, y su madre no sabía qué hacer con él, y le tenía frito a su madre, ¿no? Y cuando ya su madre no sabía qué hacer con él porque no sabía a quién, le cogía por la oreja, le llevaba delante de una imagen que tenía del corazón de Jesús allí en su casa, le decía, anda, dile al corazón de Jesús lo que quieras, anda, quéjate, ríete si quieres. Y él se ponía, este obispo, que luego fue obispo colombiano, pero que era entonces, era un chico, un trasto, luego se hizo seminarista, se hizo sacerdote, y dice que miraba a Jesús, vamos, casi se iba. Y así, muchas veces, cuando su madre ya no sabía qué hacer ni sus padres, cogían de la oreja, venga, vente, vente, ponte debajo del corazón de Jesús, que yo ya te he dicho de todo, que no me haces ni caso. Y dice que cuando, un día hablando con su madre, le dijo, que es un poco lo que podía contar Juan XXIII, le dijo a su madre, mamá, yo no entiendo, ¿por qué me llevabas debajo de la imagen del corazón de Jesús? Porque cuando yo no merecía absolutamente nada más que desprecio, cuando no me aguantaba nadie, cuando vosotros me ponéis delante de ese corazón de Jesús, cuando ni yo mismo me aguantaba, aquella imagen del corazón de Jesús que teníamos entronizado en casa, siempre me miraba con cariño, siempre me miraba con afecto, siempre me miraba con amor, siempre me perdonaba, siempre me comprendía, siempre me entendía, y le dice su madre, hijo, eso es el corazón de Jesús. Lo has entendido perfectamente. Eso es lo que yo quería que aprendieses, contemplando al corazón de Jesús, que cuando ni nosotros nos aguantamos, cuando nosotros muchas veces en nuestra vida estamos mal, cuando no sabemos a quién acudir, cuando parece que todas las puertas se nos cierran, nos queda el corazón de Jesús. Pues mira esta anécdota que yo le he contado muchas veces, esto es lo que vivía Juan XXIII. Por eso la segunda palabra que yo creo de cómo oraba Juan XXIII era desde la profunda espiritualidad y devoción al corazón de Jesús, que aprendió de sus padres, sobre todo de su madre, y del párroco en su parroquia. Participaba en el apostolado de la oración, participaba también en la procesión del Sagrado Corazón, preparaba las cosas. Luego, cuando fue enviado a Roma, cuando fue enviado a Turquía, pues allí tenía también su imagen del corazón de Jesús. No terminaba ninguna tanda de ejercicios espirituales que hiciese en ningún momento cuando llegaba el mes dedicado al corazón de Jesús que él no lo viviese de una manera muy especial. Es más, su mismo amor a la Virgen María le llevaba al corazón de Jesús. Por eso Juan XXIII oraba también, podíamos decir, con la devoción sencilla y popular de su tiempo. Así oraban los santos y así oraban incluso los papas. Es decir, Juan XXIII no era una oración que no tuviese en cuenta los sentimientos de la gente. Era una oración que le brotaba de lo más profundo de su corazón. Es decir, era una oración que estaba tejida de cordialidad al corazón de Jesús. Él era un hombre muy cordial, muy cercano. Roma le quería mucho. Y vivió sobre todo, en ese amor al corazón de Jesús, vivió sobre todo ese abandono al corazón de Jesús. Esa confianza que decimos todos cuando rezamos al corazón vivo de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, en vos confío. Cuentan que Juan XXIII una noche no se dormía. Viendo los problemas que tenía la Iglesia y viendo todas las dificultades y viendo todo aquello que pasaba en la Iglesia, dice que un día no se dormía. Los que hemos vivido en Italia, en Roma, hemos estudiado allí, hemos tenido un tiempo, pues recordamos mucho las noches romanas, sobre todo en primavera, que es una noche como apenas hay edificios altos, por lo menos en el Roma, más, podríamos decir, más histórico, pues dice que no podía dormir allí. Y entonces abrió el balcón del Vaticano y viendo la noche estrellada, dice, no soy capaz de dormirme tantos problemas, tantos sufrimientos como tienen. Y que sintió que le dijo, bueno, pero Juan, ¿pero quién lleva a la Iglesia? ¿Tú o el Espíritu Santo? Y que sintió que le decía, pues claro, pues que el Espíritu Santo, no seas tonto, el Espíritu Santo es el que lleva a la Iglesia. La Iglesia está en buenas manos, confía. Y entonces dice que dijo, pues si lo lleva el Espíritu Santo, Juan, a dormir. Dice que durmió en una tranquilidad, en una paz total, ¿no? Juan, a dormir. Mira, esto es un poco lo que yo creo que él vive en esos momentos de una profundo amor, de cordialidad, de afecto, de cariño al corazón de Jesús. Porque yo creo que en este sentido podemos decir que esta es la principal aspecto de esa devoción profunda al corazón de Jesús, ¿no? tenía ese amor, esa profunda afecto, ternura a ese corazón, ¿no? Cuando uno ve los lugares por donde él pasó, donde él estuvo, ¿no? Lo que hizo en el poco tiempo que estuvo de Papa y que verdaderamente fue providencial su papado y que fue clave para luego, cuando llegue Pablo VI, que hemos explicado también aquí cómo era también el gran Papa Pablo VI, que también es santo. Estamos viendo ahora los papas santos, cómo eraban los papas santos. Hemos visto a Juan XXIII, Papa Santo. Hemos visto también a Juan Pablo II, Papa Santo. Y ahora estamos viendo a Juan XXIII, Papa Santo, canonizado también por la Iglesia como un papa, como también está San Pío X, que también probablemente en algún momento nos atreveremos con él, porque estamos este año meditando meditando en el año dedicado a la vida sacerdotal, a los sacerdotes, los grandes pastores santos, cómo han orado y cómo nos enseñan a orar. Por lo tanto, primero, oraba como profeta, no de calamidades, sino de esperanza. Segundo, oraba como el hombre enternecido por el corazón de Jesús ante el mundo que estaba pasando tantos problemas, tantos sufrimientos, como Juan XXIII, por ejemplo, se cuenta también como anécdota suya, mirando al corazón de Jesús. Dicen que una vez estaba él hablando cuando estaba denuncio en París, cuando era entonces el nuncio Roncalli, que estaba destinado en París. Y dice que cuando estaba destinado en París, una vez estaba hablando entonces con las relaciones tan tremendas que llevaba entonces la Santa Sede con Rusia, en aquellos momentos, estaba hablando los años 60, incluso antes, un poquito antes, 60. Dice que estaba hablando el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia con él, que entonces era anuncio Roncalli en París. Y estaba este ministro quejándose de lo mal que estaba todo el mundo, de cuánto sinvergüenza, de cuánto sufrimiento hay, de cuánto tal, lo mal que está todo, lo mal que está todo. Y cómo reaccionó Juan XXIII, el papa bueno, el papa del corazón que se parecía a los sentimientos del corazón de Jesús, le dice a este ministro ruso, mire, usted sabe lo que estoy pensando, se convierta usted. Y me voy a convertir también yo, que necesitamos los dos. Mire usted, si nos convertimos usted y yo, dos sinvergüenzas menos en el mundo. Oiga, esto ha cambiado mucho, a mejor, esto ha cambiado mucho a mejor. Se convierte usted, convierto también yo. Vamos a convertirnos nosotros. Y esto cambia, ¿no? Es un poco en la línea de lo que está diciendo continuamente el papa Francisco, ¿no? El mundo se convertirá cuando cada uno de nosotros nos convirtamos. El mundo se transformará cuando cada uno de nosotros, en sintonía con el corazón de Cristo, cambiemos y vivamos santos irreprochables ante él por el amor. El mundo se transformará cuando cada uno de nosotros, por unión con Jesús, seamos capaces de decirle al mundo cómo sabe el amor de Dios. Y tercero, que me parece que hace muy actual la oración de Juan XXIII, cómo oraba este papa bueno, este papa santo, sería solo por hoy, que es una de las oraciones más famosas que tiene Juan XXIII, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, pues, estaré preocupado por las cosas, solo por hoy, solo por hoy. O sea, vivir el momento presente. Era un hombre, Juan XXIII, que la oración, aquí se identifica con toda la tradición cristiana, de que la oración te hace vivir en la santidad en el momento presente. Porque somos muy dados en nuestra vida a vivir en el pasado, que ya no existe, y agua pasada no mueren movilinos. O en el futuro, que tampoco existe, porque no sé si pasará. La mayoría del sufrimiento de nuestra vida del futuro son por cosas que luego nunca ocurren, pero hemos sufrido. A lo mejor ocurren otras y peores, pero las que nosotros nos preocupan y por las que hemos sufrido no suele casi nunca más suceder. Pero la mayoría del sufrimiento futuro de nuestra vida han sido por cosas que luego nunca ocurren, nunca suceden, nunca son como nosotros hemos estado sufriendo. Sin embargo, sin embargo, y esto es importante, sin embargo, y aquí aparece algo que para nosotros es vital, ¿no? Y hay que reconocer lo que es así. Juan XXIII se sitúa en la lógica de la santidad. Que es vivir solo por hoy. Es decir, mirad, yo que sé qué me deparará el futuro. El futuro se construye siendo santo en el presente. La oración de cada día me hace vivir hoy con la esperanza cierta de que ya cuando llegue mañana, pues ya mañana me preocuparé por otras cosas. Pero yo no voy a estar toda mi vida o lo que pasa a mucha gente que viva angustiada por lo que yo he sido, cuánta gente viva angustiada por lo que yo he sido. Usted, pues deja que los muertos se entierren a sus muertos. Lo que yo he sido, lo que yo fui, lo que yo hice, déjalo. Tú vive lo que tú eres. Y por eso Juan XXIII recitaba, dice que todos los días esta oración, ¿no? Solo por hoy pues estaré buscando lo que agrada. Solo por hoy trataré por todos los medios de hacer el bien que pueda hoy y cuando llegue mañana lo seguiré haciendo. Solo por hoy trataré de sembrar todo lo que pueda. Solo por hoy porque si no nos pasamos la vida o anclados en un pasado que ya no volverá y que yo no por mucho que yo intente entrar en el pasado yo ya no soy el mismo o por un futuro que tampoco sé si llegará. Y sin embargo me pierdo el hoy. Me pierdo el aquí y el ahora. Lo que decía también San Manuel González la santidad es el san aquí y el san ahora, ¿no? Vivir. Y eso ¿por qué lo daba la oración continua que tenía Juan XXIII? en medio de su trabajo como papa como obispo él estuvo también incluso de patriarca en Venecia él estuvo también destinado a Turquía viviendo en un país musulmán con muchísimos problemas y cuántas cuánto bien hizo queriendo a la gente visitándolas cercano a todo el mundo, ¿no? Él hizo mucho que le movía tener un corazón ilimitadamente bueno como el de Jesús pues le movía a tener y a vivir el momento presente. Mira, el tiempo que vivió Juan XXIII no era ni mucho ni menos mejor que el nuestro. El tiempo que vivió Juan XXIII no era mejor que el nuestro. No era mejor que nuestro tiempo y que nuestra no era ni mucho ni menos mejor ni tampoco peor. Era el que le tocó a él vivir. ¿Y qué hace en ese tiempo que le toca vivir a Juan XXIII? Pues hace sobre todo y es propio del alma enamorada pues lo que hace es vivir la unión con Cristo. La unión con Cristo. Él es una espiritualidad muy teológica porque ha sido un hombre muy bien formado, estaba muy bien preparado, una espiritualidad por lo tanto que bebe de la oración trinitaria como nos enseña la Iglesia a orar al Padre por medio de Jesús en el Hijo amado, enseña también a vivir esa profunda vida de oración que nos lleva a tener los sentimientos del corazón de Cristo, que nos lleva a sembrar nuestro corazón de esperanza. Él, por otra parte, vive en esos momentos fundamentalmente esa oración que le hace estar preocupado del mundo. Él escribe también la gran encíclica sobre la paz, Pachinteras en un momento también como el nuestro de guerras, de conflictos, de guerras frías, de tensiones, de problemas, del telón de acero, de que se van considerando en el mundo tantos bloques y tantas cosas. Y él lo que hace es, porque es un hombre, vive el don de la paz, que es lo que suele dar la vida de oración, el don de la paz. Él tiene esa paz profunda que brota del corazón de Jesús y por eso le lleva a decir, mira yo, el cristiano tiene que tener ocupaciones, pero no demasiadas preocupaciones, ocupaciones, distinto a preocupaciones. Las preocupaciones es la que me quita la vida, me quita el descansar, me quita el vivir una especie como si yo fuese Dios, como si yo fuese el Redentor en el sentido que yo, pues mire usted, usted haga todo lo que tenga que hacer, viva todo lo que tenga que hacer, entregue todo lo que tenga que hacer, pero confíe en el Señor, confíe en lo más profundo de su corazón, en ese amor que nos da siempre el corazón vivo de Jesús. Y eso es un poco la oración que va a vivir Juan XXIII, claro, Juan ora por la iglesia, es una oración eclesial, Juan ora mucho por los pobres, le llaman el Papa de los pobres también. Juan XXIII siempre tiene en su corazón un amor profundo a los más necesitados, ¿no? Él venía de una familia roncali, que era una familia muy sencilla, muy humilde, muy pobre, y allí él nunca olvidó sus raíces, vivió eso que tantas veces yo he explicado en la oración, ¿no? Amigos Sancho que le decían en el Quijote, no olvide nunca tus raíces humildes, no podemos olvidar nunca nuestras raíces humildes. Y es en la oración la que ha descubierto lo que él había aprendido de los labios de su madre, del rosario de la oración de los campesinos allá en su pueblo natal, de que había aprendido también de la gente humilde que tenía, él nunca jamás se separó de la gente sencilla del pueblo, nunca, a pesar de estar en cargos importantes, él siempre vivió esa realidad de la profunda bondad de su corazón. era un hombre profundamente, profundísimamente que tenía una vida de oración que le llevaban. Cuando yo doy el mes ignaciano de ejercicios que lo suelo dar todos los veranos en agosto, la primera semana que dedicamos al pecado y a la misericordia siempre ponemos las cintas que hicieron las hermanas de las esclavas de Cristo Rey sobre la vida de Juan XXIII. Y está muy bien hecho, yo os aconsejo también que lo escuchéis, lo que os cuesta más leer, porque es una, es delicioso cómo aparece ahí la oración del Papa Bueno de Juan XXIII, cómo aparece su oración, sus preocupaciones, su diario íntimo, cuando él se plantea, claro, mira, la oración es lo que me hace vivir con fe, esperanza y caridad, por lo tanto, es lo que me hace cristiano, por lo tanto, es lo que me plantea la santidad y por lo tanto, lo que me va a llevar a descubrir el seguimiento de Jesús con toda radicalidad. Cuando no hago oración, colapso todo, ni vida de fe, ni vida de esperanza, ni vida de caridad. Cuando no rezo, ¿cómo voy a plantear la santidad? ¿Qué santidad me voy a plantear si no tengo vida de oración? Cuando rezo y tengo una vida profunda de santidad y de oración es cuando descubro pues todo lo que tengo que vivir para entregar mi vida al Señor. Y entonces, pues lo que hago es, con esa vida de oración, ¿qué nos enseña el Papa Juan XXIII, el Papa, bueno, a ser profeta de esperanza, no de calamidades, no de calamidades, que hay gente que se convierte siempre en profeta de calamidades y lo que hace es casi identificarse más con la espiritualidad de San Juan Bautista que es de denuncia más que de Jesucristo, que es sobre todo de anuncio. Es verdad que todo anuncio lleva a la denuncia, pero es verdad que mucha denuncia a veces no lleva ningún anuncio de esperanza. Por eso es tan importante descubrir esto en Juan XXIII. El hombre del corazón de Jesús, profundamente enamorado, profundamente enreizado en el corazón de Jesús, ese es el Papa bueno, ese es el Papa Juan XXIII, por eso su oración era encorazonada, se puede decir que él vive eso que han vivido muchos místicos del corazón de Jesús que le pedían al Señor hacerse pequeño para entrar por la herida de su costado y cuando han entrado dentro de su corazón ya han crecido tanto en el amor y en la caridad que ya no pueden salir de ese corazón. Viven siempre con los sentimientos de su corazón, eso vive en su oración Juan XXIII y por último es vivir esa oración que le lleva a Juan XXIII a vivir cada día, cada momento, el momento presente. Ahí está, identifica mucho con Teresita de Lisier, se identifica muchísimo con todos los grandes santos, el hermano Rafael, con todos los grandes santos de la historia, todos han vivido enraizados, enamorados de ese corazón vivo de Jesús como expresión del amor del Padre, han vivido junto con ese profundo amor al corazón vivo de Jesús, lo han vivido en el tiempo que les ha tocado vivir, siendo profeta de esperanza y viviendo sobre una oración que le lleva, como tiene que llevarnos nosotros a la oración, a mirar como él te mira, a estar con el Señor, a estarse amando al amado y sobre todo a sembrar claridades en medio de un mundo a oscuras. llenos de amor se entregaron al mundo dos almas gemelas dos hombres de Dios con gran valor se enfrentaron al mundo cada uno en su tiempo con la misma misión su vida fue ejemplo de humildad y paciencia y con sabias palabras nos llenaron de fe dos hombres de Dios infinita bondad por su historia de vida ya están en el altar Juan 23 y Juan Pablo II Juan Pablo II y Juan 23 el mundo ya canta el mundo festeja lleno de alegría por su santidad Juan 23 Juan 23 Juan 23 el Papa de la Paz y humilde sacerdote al servicio de Dios a la iglesia renojó a los cristianos a los cristianos unió y el concilio vaticano segundo convocó dos hombres de Dios infinita bondad por su historia de vida ya están en el altar Juan 23 y Juan Pablo II Juan Pablo II y Juan 23 el mundo ya canta el mundo festeja lleno de alegría por su santidad Juan Pablo II el mundo le quiere todo el mundo el Papa peregrino que al mundo transformó padeció como Cristo de crueldad y violencia sin dudarlo jamás con amor perdón los hombres de Dios e infinita bondad por su historia de vida ya están en el altar Juan 23 y Juan Pablo II y Juan Pablo II y Juan 23 y Juan 23 y Juan Pablo II y Juan 23 y Juan 23 y Juan Pablo II Amén. 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 Yo creo que esto es algo que me quiero resaltar porque Dios escucha y acoge los actos sencillos y heroicos. Mi abuelo materno había sido martirizado, había muerto en la persecución religiosa del siglo XX y mi abuela no quiso denunciar a aquellas personas que sabían que habían matado a su marido, que se lo decían, porque ella tenía clara una cosa, que si Jesucristo había perdonado y si Jesucristo había pedido que nosotros teníamos que perdonar, ella perdonaba también a aquellos que habían matado a su marido, incluso con ayuda material a aquella familia que sabían que habían sido partícipes de ese primero tomar a mi abuelo, llevarle a prisión, a lo que era la cárcel en aquel momento y al final llevarle a ejecutarlo. Bien, pues este sí de mi abuela, este acto de perdón tan bonito, conllevó el que tuviese un hijo sacerdote que Dios le concediese, un hijo sacerdote que el día 14, domingo, cumple 92 años y un nieto sacerdote. Es decir, el regalo que Dios nos concedió a la familia a través, estoy convencido de este acto heroico por parte de mi abuela. Bien, a partir de ahí abrir un poco mi corazón de lo que ha significado en mi vida de sacerdote y en mi vida de discernimiento sacerdotal la vida de oración, clave, es decir, el encuentro con Jesucristo, su corazón, clave. Es decir, hay un momento concreto en mi vida donde tengo que discernir lo que Dios va queriendo delante del Señor y recuerdo, fundamental, unos ejercicios espirituales que hice antes de entrar al seminario como discernimiento y posteriormente una mañana de oración delante del Santísimo. Recuerdo en una capilla, en una ermita, en Sonseca, ante la Virgen de los Remedios, pidiendo al Señor que se hiciese su voluntad en mi vida y, como siempre, la oración ha ido haciendo realidad ese discernimiento del Señor en mi vida de seminarista y de discernimiento en el camino vocacional que Dios quería para mí. Después, fundamental en el seminario, en la vida de oración. Es verdad que en el seminario hemos disfrutado muchísimo los seminaristas, los compañeros de curso, los amigos, los profesores, los formadores. Es un regalo de Dios la vida del seminario. Pero qué duda cabe que los momentos centrales que uno recuerda en su vida de seminario en los seis años son esos ratos largos, pronunciados, de estar en el sagrario, de estar en la capilla del seminario, de estar ante el Santísimo y estar ante esa inmaculada que tanto amamos los sacerdotes, que tanto aman los seminaristas, porque es nuestra Madre, es la Madre que nos cobija desde que entramos a formar parte de esa casa que es el seminario. Bien, yo recuerdo terminar las completas del seminario, ya cuando había un rato libre para los que quisiesen seguir estudiando o ya ir a descansar o poder también tener un rato más largo de oración. Esos ratos largos de oración o posteriores a las completas por la noche, yo los recuerdo con un cariño enorme porque eran momentos decisivos en la vida vocacional y en el sí al Señor y en el enamoramiento de Jesucristo y en cargar pues las pilar de todo corazón para ser el día de mañana ese pastor según el corazón de Cristo que él quería que ya fuese. Entonces, cómo ha ido jalonando y marcando esa vida de oración en mi vida de preparación al sacerdocio. Y posteriormente, año 89, cuando ya me ordenan del cardenal don Marcelo González Martín de sacerdote, la importancia de la vida de oración continúa ya como pastor, ya con una oración de pastor, con todas mis deficiencias, con todas mis fragilidades, que son muchas, pero tratando de poner la oración en el centro de mi vida de sacerdote. Recuerdo con mucho cariño también cuando estábamos don Jesús y yo en Madridejos, de sacerdotes, de compañeros, vicarios parroquiales, una de las cosas que con el grupo de jóvenes teníamos es que no comenzamos la reunión de jóvenes ya con la reunión, sino que teníamos antes libremente media hora de oración para que la oración, si la reunión comenzaba a las cinco, a las cuatro y media estábamos en la iglesia para que los jóvenes pudiesen ir a preparar la reunión, a entrar en calor con el Señor para que la reunión diese su fruto. Y es verdad, como todo el fruto de la vida de la pastoral juvenil en aquel momento, pues brotó, estoy convencido, de aquella media hora primera de cada semana, donde reunidos en torno a Jesucristo poníamos nuestros corazones en sintonía con el corazón del Señor. Y así ha continuado, he tratado de vivir mi vida sacerdotal en los pueblos que he estado, en Turleque posteriormente, en el Romeral y ahora en Consuegra, donde el gran tesoro que el Señor me ha regalado en la parroquia, pues es también como este lugar donde nos encontramos, la capilla de adoración perpetua, donde, gracias a Dios también, pues 300 miembros de la comunidad parroquial, junto a los tres sacerdotes, pues estamos también día y hora, mañana, tarde y noche, madrugada, alabando, glorificando, dando gracias al Señor por todo lo que nos concede y que brota todo el fruto, qué duda cabe, de la vida pastoral. Yo doy muchísimas gracias al Señor por haberse acercado a mi vida como alguien que tiene corazón, como alguien que tiene corazón vivo y un corazón que me ama y un corazón que le afecta mi pecado y el pecado de las almas a las que el Señor me manda a pastorear, la Iglesia me manda a pastorear y es el tesoro de un amor encontrado. No quiero terminar estas palabras sin dar gracias a Dios también aquí presente en la Eucaristía por los testigos sacerdotales que le ha puesto en mi vida, esas cuerdas humanas tan importantes. Desde el que me llevó al seminario, don Justo Rodríguez, al que tengo un agradecimiento profundo por lo que ha significado en mi vida, como el padre Mendizábal, don José Rivera, grandes sacerdotes santos que Dios nos ha concedido el poder conocer de cerca y vivir también su vida de entrega al Señor y querer, de alguna manera, querer ser como ellos. Eso es algo que nos entusiasma, ¿verdad?, cuando vemos ejemplos sacerdotales. Yo quiero ser como este sacerdote, Señor. Yo quiero tener una entrega, un corazón como el suyo. Pues que doy gracias a Dios por todo lo que ha significado estos testigos de la vida sacerdotal y por haber sido Cristo vivo en su corazón, palpitante de amor por mí y por nosotros, quien ha hecho capaz que llegue al día de hoy a ser este sacerdote con, como decía antes, limitaciones, pobreza, muchos pecados, pero abierto siempre ese corazón lleno de misericordia para limpiarme, purificarme y llenarme de su amor. Testimonio precioso también del párroco de Consuegra. Como siempre nos conmueven también estos testigos, tanto los sacerdotes, párrocos, sacerdotes de distintos ámbitos de que trabajan en la pastoral, como también sus familiares. Seguiremos y continuaremos después de terminar estos tres papas santos que hemos estado durante tres sábados. Los próximos vamos a dedicarle porque dentro de poco celebramos a San Ildefonso de Tóledo. Primero vamos a hablar de la oración de San Ildefonso de Tóledo. Después iremos también a un gran beato, un beato, un santo también nuestro, el Cardenal Sancha, dedicaremos también un sábado la oración del Cardenal Sancha, además fundador también de las Sanchinas, como se le llamaba popularmente, y después también de un venerable, el venerable don José Rivera. Tendremos estos tres grandes testimonios durante tres sábados, vinculado en este mes de enero, sobre todo, y algo de febrero, a estos grandes testigos de la misericordia divina, que han sido hombres, pastores, que han trabajado en nuestra archidiócesis. San Ildefonso de Tóledo, que es patrono realmente de una profundidad y de una teología que nos fascina todavía hoy, lo mismo que el Cardenal Sancha, que tiene una vida de tanto para acá, para allá, pero que descubre ese servicio y ese amor a los pobres, y también la del venerable don José Rivera, que también tendremos un sábado dedicado a cómo oraba este hombre también de Dios. Pues hasta dentro de una semana, donde seguiremos profundizando y meditando en el profundo amor que descubrimos en el corazón vivo de Jesús, pastor supremo que nos invita a nosotros a colaborar en su pastoreo. Gracias por ver el video.